En las buenas y en las malas te jugué, mi amor En un baño escribí las letras del hongo Nuestra la buscó al y pronto fue el amor Y sin desvelarnos todo fue ficción Pero un día me dio miedo la seguridad De estar parada siempre en el mismo lugar Yo me fui de gira con el corazón Sin pedir permiso con mi propia voz Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Si acá me quedo me muero Nuestra vida es una obra de improvisación Es un buen momento de corrernos el pelón No te sientas triste si se fue el amor Otro corazón es sin pedir perdón Porque un día me dio miedo la seguridad De estar parada siempre en el mismo lugar Y me fui de gira con el corazón Sin pedir permiso con mi propia voz Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno Acostumbrarse no es bueno Si acá me quedo, me muero Música Acostumbrarse no es bueno, acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno, acostumbrarse no está bien Acostumbrarse no es bueno, si acá me quedo, me muero Me muero Música Música Me muero Muchas gracias Música Música Música